Para Valeria. Van a hacer entrega de las medallas y de los trofeos María Paz Parrilla, concejala de Rivas Bacia Madrid, Santiago Castellanos, presidente de la Federación Madrileña de Natación, Francisco Delicado, José Ignacio Adrado, de la Junta Rectora de la Cooperativa Coibar, y Manuel Escribano, presidente del Club Deportivo Coibar. 100 metros braza masculino Alevín, la que ha resultado en tercer clasificado Daniel Baltueña, Zafa, con un tiempo de 1'28'35. Segundo clasificado Pablo Gómez, Boadilla, 1'26'54. Y vencedor de la prueba Alejandro Collado, Coibar, con un tiempo de 1'24'81. Un aplauso para ellos. Continuamos con la prueba 16, 10 metros braza, femenino, categoría Alevín. Segunda clasificada Nuria Barahona, Moscardó, con un tiempo de 1'32'57. Y vencedora de la prueba Irene Gutiérrez, Zafa, con un tiempo de 1'27'63. Continuamos con la prueba 17, 50 metros braza, masculino, categoría Benjamín. Tercera posición para Mario Guardiño, San Blas, con un tiempo de 45'26. Segundo clasificado Alonso Carazo, Grego San Diego, con un tiempo de 41'85. Primero clasificado y vencedor de la prueba Sergio Arroyo, San Agustín. 50 metros braza, femenino, categoría Benjamín. Tercera clasificada, Andrea Olmo, Colmenar Viejo, con un tiempo de 46'26. Segunda clasificada Elena García, Ondarreta Alcorcón, con un tiempo de 45'88. Y primera clasificada Nuria García, Covivar Rivas, con un tiempo de 45'10. 50 metros braza, masculino, categoría Pre-Benjamín. Tercera clasificada, Víctor Greciano, Grego San Diego, con un tiempo de 51'02. En segunda posición Santiago Calzón, Boadilla, con un tiempo de 50'44. Y vencedor de la prueba Iván Sánchez, Grego San Diego. 50 metros braza, femenino, categoría Benjamín. Tercera clasificada, May Ortega, Gredo San Diego, con un tiempo de 56'46. Segunda clasificada Elena Camarena, Boadilla, con un tiempo de 52'81. Y vencedora de la prueba Gema Hernández, sexiera oeste, con un tiempo de... ...que es el 100 metros libre masculino, categoría Alevín. Tercer clasificado, Roberto García, Club Natación Jiménez, con un tiempo de 1'485. Segundo clasificado, Diego Fernández, Gredo San Diego, con 1'0310. Y vencedor de la prueba, Tomás Borcher, sexiera oeste. Por favor, sin tantos aplausos. 100 metros libre femenino, categoría Alevín. Tercera clasificada, Laura Pérez, Moscardó, con 1'10'68. Segunda clasificada, Alba García, Covivar Rivas, con 1'10'10. Y vencedora de la prueba, Irene Soler, Leganés, con 1'06'92. Segunda clasificada, Sergio Santisteban, Arganda, con un tiempo de 34'59. Segundo clasificado, Sergio Jiménez, Moscardó, con un tiempo de 33'72. Y vencedor de la prueba, Javier Díaz de México. Tercera clasificada, Marina González, Moscardó, con un tiempo de 34'10. Segunda clasificada, Esther Huete, Zapa, con un tiempo de 34'03. Y vencedora de la prueba, Marta Cano, con un tiempo de 33'76. ¡Bravo, Esther! ¡Gampa! ¡Marina, saluda! ¡Muy bien, Marta! ¡Bravo! ¡Saluda! ¡Ese es Zapa! ¡Saluda, saluda! Pasamos a la categoría pre-Benjamín, prueba 25, 50 metros libre y masculino. Tercer clasificado, Daniel García, Zafa, con un tiempo de 39'36. Segundo clasificado, Jorge Jender, Sex Sierra Oeste, con un tiempo de 36'22. Y primer clasificado, Sergio Sánchez, Ondarreta Alcorcón. ¡Bien, Marta! 16'50 metros libre, femenino, categoría pre-Benjamín. Tercera clasificada, Eva García, Zesto. Gredo San Diego, con un tiempo de 44'84. Segunda clasificada, Luna García, Cobibar Rivas, con un tiempo de 42'45. Y vencedora de la prueba, Lidia Escobar, Ondarreta Alcorcón. ¡Bien, Marta! 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 37'48. En segunda posición, Cobibar Rivas, A, con un tiempo de 2'37'24. Y vencedor de la prueba, Club Natación Gredo San Diego. Segundo clasificado, Club Natación Leganés, con un tiempo de 2'44'43. Vencedor de la prueba, Club Natación Sex Sierra Oeste. Vencedor de la prueba, Club Natación Gredo San Diego. Gracias.